El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, afirmó que no hay disputa con el gobierno federal luego que el instituto presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obtener una ampliación presupuestal. El día de hoy, hace unos minutos, se presentó una controversia en contra del presupuesto de egresos de la Federación 2019. Por considerar que esencialmente que con la reducción de 950 millones de pesos que determinaron los diputados se coloca en una situación de vulneración de autonomía y que compromete las actividades e independencia del INE, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo. En declaraciones a medios antes de que comenzara la sesión donde se votará la reducción del presupuesto 2019 del INE, Córdoba Vianelo aseguró que esto no es una confrontación con el gobierno federal, si no es una consulta a la Suprema Corte para que determine si fue correcto el recorte de 950 millones de pesos marcado por la Cámara de Diputados. Esto no es una disputa, es sencillamente un llamado, el apelar que la Suprema Corte de Justicia, que es el intérprete de la Constitución resuelva un diferendo jurídico que tiene que ver con la falta de ciertas normas. Nadie se está peleando con nadie. No hay ninguna controversia de tipo político, aseguró, sobre la medida de retener el ISR de los trabajadores durante el segundo semestre, el consejero presidente aseguró que una vez que obtengan la ampliación presupuestal, añadió que de manera paralela seguirán con las pláticas con las secretarías de Gobernación y de Hacienda para obtener los 619 millones que requieren para todas sus actividades, esto es para ganar tiempo, en lo que obtienen la ampliación presupuestal, dijo Córdoba Vianelo. Ayer, el consejero Murayama explicó que cuando existen diferencias de ese tipo entre un órgano autónomo como el INE, en este caso con el Congreso de la Unión, a quien corresponde zanjar las es a la SCJN, recordó que el órgano electoral envió al Congreso de la Unión el presupuesto más bajo con una disminución de 37% con relación a 2018, y el presupuesto de egresos de la Federación creció 5%, es decir, había más recursos disponibles para la Federación, a pesar de eso nosotros sufrimos el mayor recorte de la historia que compromete nuestra posibilidad de cumplir con las tareas que la Constitución nos mandata, enfatizó. Gracias por ver el video.